¡Suscríbete al canal! ¿Y tú, jovencita? ¿Qué es un fraude? Eres muy rara. ¿Ha tenido muchos problemas? No es para preocuparse. ¿Qué es esto? Un nuevo artículo para el gabinete. Espíritu, ¿puedes oírme? Sí, te oímos. Y también te vemos. ¿Con quién estás hablando, Duris? Papá, ¿estás ahí? ¿Quién eres? ¿La ha visto escribir esto? No. Es polaco. Duris, ¿quién ha hecho esto? Te lo enseñaré. ¿Estás aquí? Algo incomprensible está ocurriendo. Estoy preocupado por su hija. El mundo de los espíritus es peligroso. ¿Qué haces? ¡No soy yo! ¡Para! ¿Sabes lo que se siente al morir estrangulado? A Duris le pasa algo muy extraño. Está experimentando algo asombroso. Creo que está exteriorizando poderes que nosotros no comprendemos. ¿Duris? ¡Duris! ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Sí. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Gracias por ver el video.